¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos? La tía Cecilia saludándolos nuevamente. Hoy les quiero compartir una receta muy sabrosa. Son camarones al mojo de ajo. Muy sencilla, muy rápida van a ver y muy sabrosa. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta. Medio kilo de camarón para guisar. Un cuarto de barra de mantequilla. Diez ramas de cilantro. Yo ya lo tengo todo picadito, porque todo se tiene que picar chiquito. Media cebolla, mediana picada. Una varita y media de apio. Y un chile serrano verde, en tiritas también. Le quité las semillas para que no pique. Sal al gusto. Cinco dientes de ajo grandes. Si no tienen grandes, si tienen chicos, entonces pónganle diez dientes de ajo. Un consomé de camarón. Pimienta al gusto. Aceite de oliva. Y una poca de agua. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer, ponemos a calentar el sartén. Ahora, en la licuadora ponemos los ajos y el consomé. Una poquita de agua. Y vamos a licuar esto. Ahora, ya está el sartén caliente. Le ponemos la mantequilla. Esperamos que se derrita la mantequilla. Acuérdense siempre que pongan mantequilla, luego poner un poquito de aceite para que no se nos queme. Ya que se derritió la mantequilla, vamos a poner todos los demás ingredientes. Empezamos por los camarones. El apio y el chile verde. El cilantro. En este punto le vamos a poner un poquito de sal. Y una poca de pimienta. Y seguimos mezclando. Esto huele exquisito. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ya tenemos como unos 5 minutos con estos ingredientes, le vamos a poner el ajo que ya tenemos licuado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya pasaron 10 minutos Miren, ya están Voy a apagar y sirvo Así quedan nuestros camarones Al mojo de ajo Háganlo sobrinos, están exquisitos Los pueden acompañar Con la ensalada de verduras Con la ensalada de lechuga Con alguna sopa de arroz Ya es al gusto de cada quien O hasta con espagueti si ustedes gustan O a un sobrino mío le gusta mucho Con papas a la francesa por un lado Ya es al gusto de cada quien Les recuerdo que se suscriban a mi canal Que me den un like Que me visiten a mis redes sociales Cocinando con la tía Cecilia Y si Dios nos lo permite Nos vemos para la próxima Bye No se les olvide que Cocinando alegres y con amor Todo nos sale mejor Bye No se les olvide que se les quede No se les olvide que se les quede